¡Hola gente de las cuatro naciones! Bienvenidos a un episodio más de esta sección temporal Camino a descubrir al mejor villano de Avatar Y el día de hoy arrancamos con los pesos pesados Porque a partir de esta villana vamos con villanos chingones O sea, ya pasamos los que creo para mi son los peores villanos Aunque vamos a tener una pequeña recaída dentro de... Tres videos más o menos Pues entramos con los pesos pesados Y es que el día de hoy toca hablar de las villanas favoritas O mejor dicho, una de las villanas favoritas del universo Avatar, la querida, dañada y pobrecita pero malvada Azula El poder es algo con lo que naces Así que, ¡comencemos! ¡Qué refrescante! Banda, cuando les digo que entramos de lleno con los pesos pesados No lo digo de dientes para afuera Lo digo en serio Porque Azula es todo lo que está bien en el universo de los villanos Pero para poder hablar de la villanía de Azula Es necesario dividirla en dos temporadas Primero su periodo pre-mental breakdown Y después su periodo post-mental breakdown Porque Azula como personaje evoluciona a partir de ese momento Antes de su desequilibrio mental Es una villana fría Es una villana calculadora Es una villana con cero empatía Rodeando en lo sociópata Psicópata E increíblemente violenta Con sangre fría Calculadora Agresiva Manipuladora Y todas las cosas que le dan Poder Presencia Fuerza Pero sobre todo Temor De quienes la rodean La Azula Antes de su quiebre mental Es una Azula Que sabe lo que está haciendo Sabe por lo que lo está haciendo Tiene un objetivo claro O al menos Cree tenerlo Y ese objetivo Y misión claras Es lo que le permite Centrarse en ella misma Y en su ideología De que merece Porque nació con todo ese poder Y de que todos a su alrededor Son inferiores Pero Azula No comete el error De subestimar a sus oponentes Ella sabe que todos son inferiores Pero no porque no los considere poderosos Sino porque ella cree Que es más poderosa Sabe a quien se está enfrentando Sabe a quienes se está manipulando Sabe a quienes se está aterrorizando Pero a pesar de que sabe todo eso Azula Cree O supone creer Que es mejor Que todos ellos El Más Puro De los narcisismos Que la vuelve Una máquina Imparable De conquista Y de nuevo De manipulación Francamente Teniendo una de las mejores Presentaciones De algún villano En la historia De la serie Azula Llega para darnos Un mensaje contundente Y decirnos Demostrarnos Cuán diferente Es a su hermano Zuko Y cuán dispuesta Está a cumplir Las órdenes De Osai Pero más que nada Hacerse su propio Nombre Porque de nuevo Azula Busca O escala La barrera O la montaña De el poder Es algo Con lo que naces Algo que no necesitas Ni siquiera demostrar Simplemente Con tu presencia El mundo va a saber Que tú estás hecho Para el gobierno Tú estás hecho Para mandar Tú estás hecho Para liderar Y los demás Están hechos Para obedecerte Una ideología Muy similar A la de Magneto De nosotros Somos superiores Nosotros somos Los mejores Solo que Azula No cree que haya Iguales a ella Sino que ella Es el centro De dicho universo Y todos a su alrededor Son idiotas Pero de nuevo Jamás los trata Como idiotas Gente eso es lo que hace De Azula Tan peligrosa Que es consciente De las impresionantes Fuerzas de la naturaleza A las que se tiene Que enfrentar En ningún momento Subestima al avatar Si subestima Sus habilidades de escape O sus habilidades Para ocultarse Y estas cosas Al decirle Creí que serías Más difícil de capturar O pensé que me tomaría Más tiempo Porque Azula Al escuchar las historias Al escuchar los reportes Y al saber Cómo era La fama Del avatar Pensaba que se iba a enfrentar A un gran guerrero Imparable Y por eso Su entrenamiento Tan perfeccionista Que la lleva A ser Demasiado extrema Con las personas Por eso Cuando se enfrenta A la insubordinación A la mediocridad O al pésimo desarrollo Y desempeño Que el ejército De la nación del fuego Tiene Entra en un estado De frustración En donde Si quieres que algo Se haga bien Tienes que hacerlo Tú mismo Es adaptable Es inteligente Y es bastante Estratégica Sin el Mental Breakdown Francamente Azula hubiese sido Una Un oponente Imposible De derrotar Porque además De todo esto Que yo dije También le tenemos Que incluir Algo Que le aplaudimos Mucho a Zuko Y es Que no Se rinde Jamás Al menos La Azula Antes Del Mental Breakdown Pero ahora Si tenemos que hablar De la Post Azula O sea Post Mental Breakdown Sabemos Y como lo estuve Diciendo a lo largo De la primera parte De este video Azula Sustentaba Toda su estabilidad Mental En el poder Manipular Controlar Y aterrorizar A las personas Pero en cuanto Mei y Tai Li Sus mas allegadas Y las personas No maestras Que ella creía Tener en su manga Se rebelan Contra ella Esa estabilidad Se rompe Dándonos A la misma Azula Fría Calculadora Homicida Psicópata Pero ahora Totalmente Desequilibrada Y rota Azula es uno De esos personajes Que por todo Lo que ha vivido Y por todo Lo que ha sufrido Me sorprende No haya tomado El atajo Al último piso Desde la torre De el palacio O se haya querido Poner la corbata Invertida Porque francamente Lo ameritaba Lo mal que le fue A pesar de su Desvío mental Y a pesar de lo Dañada que está Sobre todo En los cómics Con su trauma De que todo el mundo La traicionó Y todo el mundo Está contra ella Azula sigue siendo Un personaje Físicamente Muy fuerte Y en el dominio Del control Bastante adaptable Al grado de poder Aprender técnicas Con solo verlas Una vez Y siendo francamente Una amenaza Incluso superior Ahora que ya no tiene Una meta en específico Porque antes Lo único que ella quería Era ser el señor del fuego Y que todo el mundo La viera siendo el señor del fuego Y ya Pero fuera de ahí No tenía una meta más clara Ahora tenemos una Azula Que lo único que quiere Al principio Es venganza Por lo que le hizo su madre Luego Quitara a Zuko del trono Porque cree que no es digno Y ahora tenemos una Azula Que no tiene un objetivo claro Que ya no sabe qué hacer Un personaje que está Básicamente a la deriva Es como si Toda tu vida Te dijeran Tú vas a hacer esto Y tú mereces hacer esto Y estás destinado a hacer esto Y de pronto te dijeran No, ya no Ahora tú tienes que encontrar Tu propio camino Azula se encuentra En una encrucijada En la de ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y eso puede ser Tanto bueno Porque puede elegir Un camino Alejado de la destrucción O malo Porque puede volverse Un villano muchísimo Más inestable Que al no tener Un objetivo claro Se vuelve inestable Y puede provocar Mucho sufrimiento Y vaya que Azula Es capaz de provocarlo Así que Habiendo hablado De Azula como personaje Y tratando de englobar Más o menos Todo lo que la define Como tal Es momento de pasar A la parte del puntaje Empezando por un punto Por prodigiosidad Del control Puesto que Desde muy niña Demostró tener Grandes habilidades Para el fuego control Además de que Hasta ahora En el canon El fuego azul De Azula Es debido A su perfección En el control Y que es uno De los elementos O perdón Una de las formas De fuego Más cálidas Y más poderosas Si bien tenemos Nuestras teorías De que se debe A su depresión interior Y todas estas cosas Como no tenemos Nada confirmado Tenemos que darle El punto Por su prodigiosidad En el control De los elementos Número 2 Le tenemos que dar Un puntaje Por ser uno De los villanos Que más próximo Estuvo a terminar Con la guerra A conquistar A todo el mundo Y que logró Poner en jaque Al avatar No una No dos Sino cuatro Veces La primera Fue en el episodio De la persecución La segunda Perdón La primera Fue en el episodio De lo de Omashu Cuando están haciendo El intercambio De los bebés La segunda Fue en el episodio De la persecución La tercera Fue en Invasing C Que de hecho Esta fue la más importante Y la cuarta Fue más o menos En la temporada De la invasión Cuando Azula Se enteró De los planes Así que ahí Le vamos a dar Otros dos puntos A Azula Llevamos Tres Otro punto más Le voy a dar A Azula Por su manipulación Y porque gracias A dicha manipulación Logró controlar A grandes personas Engañar a grandes maestros Y sobrevivir A muchas batallas Con grandes ideas Mostrando una inteligencia Innovadora Que podría competir Contra la de Soka Le vamos a dar Su cuarto puntito Por eso Pero creo que Azula Se merece Por si sola Cuatro puntos más Por conquistar Basing C Lograr que una organización Con lavado de cerebro Que creían Que estaban a favor De la nación De la tierra Se pusieran de su lado Y traicionaran A su nación Entregándola al enemigo Derrotar a un enemigo Que ya mencionamos En esta serie de videos Someter al rey De toda una nación Que si bien era un cero A la izquierda Logró someterlo Y puso a una nación De rodillas Y número uno Asesinar Al avatar Porque yo sé Que esta situación Siempre genera discusión Pero ya lo he explicado Muchas veces Voy a poner el video Aquí arriba Azula Mató Aang Que Katara Lo haya regresado Es un pedo Completamente aparte Azula Logró matar Aang Así que A sus cuatro puntos Le vamos a sumar Cuatro puntos más Por estas proezas Que acabo De mencionar Dejando a Azula Con un Número Ocho Pero Le voy a dar Un punto Adicional Por Sobrevivir Y es que Y esto yo ya lo dije En un video anterior De hecho creo que también Lo mencioné cuando hablé De Jun y de Azula Como personajes Azula Es una Sobreviviente Y a pesar de su mental breakdown Ha logrado salir adelante Y a pesar de que todavía No define bien Que va a hacer ahora De su futuro Logró superar Todo ese trauma Todo ese pasado Todas esas situaciones Que la llevaron A donde la llevaron Y eso Logró Elevarla De cierta manera Y mantenerla Estable Y la verdad Es que si bien A Zuko Le fue mal En la vida A Azula Le fue También igual De culero Y Azula No tuvo Ni el apoyo De amigos Ni el apoyo De su madre Ni el apoyo Del tío Airo Y básicamente Ella sola Logró Poco a poco Ir sanando Su desmadre Entonces Ahí merece Un punto Más Dándole Un 9 A Azula Pero Le voy a quitar Medio punto Porque Azula Perdió Dos veces Contra Katara Una En su etapa Pre Mental Breakdown Y otra En su etapa Post Mental Breakdown Y a pesar De lo poderosa Y todo lo que era Perdió dos veces Contra Katara Así que Medio punto Menos Dejando a Azula Con 8.5 Que si no mal Recuerdo Está medio punto Más abajo De Chase Creo recordar Que Chase Tuvo 9 puntos No la quiero cagar Pero hasta ahora Chase y Azula Son las villanas Con más puntaje En este Perdón En esta Serie De videos Así que Bueno banda Eso sería todo En el video Del día De hoy Espero les haya gustado Y les haya entretenido La siguiente semana Entraremos Con el villano Osai Villano Final De la leyenda De Aang Y después Pasaremos A los villanos De la leyenda De Korra Yo sé Que si hay Como tal Villanos En los comics De la leyenda De Aang Pero Uno de ellos La mayoría De las veces Es Azula Los demás Son empresarios Y gente por ahí Y como tal No ha habido Un villano En los comics Que sea así Que tú digas Ay relevantísimo Como para incluirlo En esta serie De videos Así que yo digo Que lo correcto Sería saltarnos Directamente A los villanos De Korra Seguramente Para los que van A preguntar Porque ya Los estoy Viendo Tampoco Voy a incluir A Yacón En esta serie De videos Porque de Yacón Solo sabemos Dos cosas Que es un maestro Sangre Que puede hacer Sangre control Si no la llena Y que era Uno de los jefes De la mafia De Ciudad República Y ya No le puedo dar Muchos puntos Por eso Ni mucho menos Dedicarle un video Así que La siguiente semana Vamos con Osay Y después Entraremos A los villanos De Korra Por lo que banda Yo me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza Los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós Un solo pueblo